Música 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 ¡Oye, vamos al ganado! ¡Con cariño! ¡Vamos! Voy a tener que salir a buscarme y volver a coquitarme de nuevo Voy a tener que perder mi corazón, dejarme cantarte en mi cara No me deje por tu amor, quizás lo viento Ya, 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 ya en mi corazón Me duele el corazón, es tuya definitiva Ya yo sé que el amor, ya, 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 ya en mi gran amor Diles lo que funciona, vencine tu beso Y esta es la solución ¡Vamos! ¿Cómo se siente usted?